Oh, qué tranza, Mais. No los había visto. Bueno, Mais, si ustedes me siguen en todas mis redes sociales, sabrán que en Twitter les pregunté si ustedes conocían mujeres que tocaran la guitarra eléctrica. Algunas que ustedes me compartieron, sinceramente, no las conocía todavía. La verdad es que quedé bastante sorprendido con las respuestas que ustedes me dieron en Twitter. Y si ustedes todavía no me siguen en esa red o en mis demás redes sociales, les recuerdo que están aquí abajito en la descripción del video para que chequen también las dinámicas o cosas que están pasando también fuera de este canal. Antes de comenzar con el top, yo sé que hay muchísimas mujeres que tocan la guitarra y que cantan también y que seguramente no van a estar en esta lista. Tomé muchísimo en cuenta la destreza melódica que tienen estas chicas al tocar. Una vez dicho esto, Mais, comencemos con esta lista. En el puesto número 10 tenemos a Orianti Panagaris. Esta guitarrista es australiana y tiene descendencia griega. Muchos de ustedes ya conocerán a Orianti por sus participaciones con guitarristas como Steve Vai o quizá también artistas como Michael Jackson. Algo que me gusta muchísimo de Orianti son las frases expresivas que tiene. Bueno, ya el hecho de haber tocado con Steve Vai es algo que no cualquiera, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a Orianti Mais. Como dato curioso, Orianti fue la primera chica guitarrista que llegué a conocer. En el puesto número 9 tenemos a la hermana Rosetta Tharp. Nuestra querida hermana Rosetta Tharp era una guitarrista cantante de gospel en las décadas de los 30 y 40. De hecho, ella decía que la música que hacía Elvis Presley, o sea el rock and roll, era como el blues pero más acelerado. Siendo sincero con ustedes, Mais, acabo de descubrir a la hermana Rosetta hace un par de días y la verdad es que la tenía que mencionar en este top. No solamente por un contexto histórico muy importante y fuerte, sino que también tenía unas grandes habilidades técnicas en la guitarra y la verdad para la época y vaya, había que mencionarla. Bueno, Mais, pasemos al puesto número 8. En el puesto número 8, Mais, tenemos a una guitarrista que también fue muy famosa por haber tocado con Michael Jackson y por tocar el vuelo del abejorro con Tapping. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Jennifer Batten. En 1987, Jennifer Batten estuvo en la gira de Michael Jackson, Bad World Tour, en donde ella también era parte del show de Michael Jackson. Además, bueno, las habilidades técnicas que tiene Jennifer Batten son también increíbles, ¿no? En el puesto número 7 tenemos a una guitarrista que, por supuesto y obviamente que todos ustedes conocen y me estoy refiriendo a Loreto Paz, conocida por muchos de ustedes en su canal de YouTube como Lore Marilu GT. Conocí sus videos apenas hace un par de meses y la verdad tengo que decirles que su técnica y su expresión melódica, tanto sus vibratos como sus bends, se me hicieron muy finos. Les invito a que vayan a su canal si ustedes aún no conocen el excelente trabajo que hace Loreto Paz. En el puesto número 6 tenemos a Anita Strauss. Esta guitarrista es originaria de Los Ángeles, California y es mejor conocida por los tributos de Iron Maiden, precisamente en la banda llamada The Iron Maidens, donde sí, todas son chicas. Y también con la banda Femme Fatale. Un dato muy curioso a mencionar de Strauss, ella proviene de una familia de músicos bastante virtuosos, por así decirlo. Por ejemplo, el compositor Johan Strauss II, es sí, uno de sus parientes. En el puesto número 5 tenemos a Lori Von Lindstruth, o simplemente Lori Lindstruth. Y bueno, maíz, Lori Lindstruth fue una de las primeras chicas guitarristas que yo conocí hace muchísimos, muchísimos años. Esta guitarrista trabaja muy de cerca con Arjen Lucassian, compositor y guitarrista de la banda Iron, y también fue muy conocida por tocar en su banda Stream of Passion. Creo que lo que más me gusta de Lori Lindstruth son sus vibratos y la manera en que melódicamente se expresa, además de que, pues, es bastante limpia al tocar. En el puesto número 4, maíz, tenemos a Jassie Hoffer. Y tengo que darles las gracias a ustedes porque en Twitter me dieron este gran descubrimiento. Jassie Hoffer tiene un canal también aquí en YouTube. De hecho, Jassie Hoffer también ha tocado con Steve Bay. Y bueno, lo que a mí más me llama la atención en general de cualquier guitarrista no es como tanto la rapidez o que tantas cosas o técnicas pueden ejecutar. A mí lo que siempre me ha impresionado de un guitarrista sea hombre o mujer, la capacidad melódica que tiene. Y eso a qué me refiero, maíz, me refiero a que tengan buenas frases, que suenen bien, suene todo bien articulado y bien bonito. Y en general que me transmita algo. No importa si tocan muchísimo, muy rápido o no. En el puesto número 3 tenemos a Alex Sever. Y bueno, Alex Sever es una de las guitarristas que ustedes también me pasaron vía Twitter y quedé bastante impresionado. Y me clavé buscando algunos videos de ella. Particularmente de ella, creo que lo que más, más me gustó fue el sonido que tiene. Bueno, y eso complementando con, pues, sus frases y todo lo que hace, suena bastante bien más. Un dato curioso de Alex Sever es que va a salir en el nuevo álbum de Jason Becker este diciembre de 2018. Alex Sever también es de Los Ángeles, California. En el puesto número 2 tenemos a Anna Popovich, una guitarrista de origen serbio que radica actualmente en Estados Unidos. Ella es una guitarrista de blues que canta impresionantemente cabrón y con mucho feeling más. En algunos premios ha sido nominada como mejor guitarrista y mejor vocalista, para que se den la idea. De ella puedo resaltar muchísimo el estilo de frases que ocupa muy al estilo blues. Obviamente tienen bastante feeling y se ve que disfruta cada nota que está tocando en el momento. En algunos videos que estuve viendo de ella no estaba usando plumilla, lo cual le da un plus más grande todavía. En el puesto número 1 tenemos a esta guitarrista que personalmente a mí se me hace que toca puf, súper cabrón. Nelly Brush. Nelly Brush es una guitarrista de origen israelí. Ha tocado con guitarristas de la talla de Tony McAlpine y también con bateristas de la talla como Virgil Donati. Nelly Brush ha aparecido en revistas muy importantes para guitarristas como Guitar World. A esta chica la descubrí porque Instagram me sugirió su perfil y creo que fue de las mejores sugerencias que esta red me pudo haber hecho. Y al ver sus videos en realidad me quedé muy asombrado de la capacidad técnica y melódica que posee. En realidad puede tocar lo que se le hinche la gana y se me hace que es una guitarrista completa en todo sentido. Si ustedes aún no conocen el excelente trabajo que hace Nelly Brush, recuerden que todos los links de todas estas chicas guitarristas que hoy vimos van a estar aquí abajo. Bueno Mice, antes de despedir este video quiero decirles que este viernes voy a hacer un directo con una persona que ustedes ya han visto en este canal que se llama Paul Ortiz. Paul salió en un mini documental que hice de guitarras mexicanas y recientemente salió en el video de Octavación de guitarras también. Este vivo consiste en probar su línea de guitarras total y completamente hechas en México. Y espero que me puedan acompañar porque en verdad son unas guitarras muy muy chidas que me gustaría que todos ustedes conocieran. Así que recuerden, este viernes voy a estar haciendo un directo. Estén pendiente en mis demás redes sociales como en Twitter y en Instagram de la hora de este evento. Nos vemos en el siguiente video y en el directo del viernes. Estén muy chido Mice. ¡Uh! Adiós.